En el oriente antioqueño, con diversas actividades en el municipio de San Carlos, la gobernación de Antioquia clausura hoy la semana Unidos Construimos Paz. Con una exaltación, un reconocimiento a la comunidad sancarlitana, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, clausuró la semana por la paz en Antioquia. San Carlos es un ejemplo para Colombia y el mundo por su resiliencia, dijo el gobernador. Ejemplo de resiliencia. Durante el conflicto armado, el municipio de San Carlos padeció todos los rigores de la guerra. Sin olvidar a sus víctimas, hoy sus habitantes miran el futuro con esperanza. Retornaron. Con el acompañamiento de la fuerza pública, comenzó el retorno de las familias desplazadas hace unos días en la isla La Amargura, en el municipio de Cáceres, bajo Cauca antioqueño. Aniversario. Este 26 de septiembre se cumplen cuatro años de la primera firma del acuerdo de paz en Cartagena de Indias. ¿Cómo está el proceso para los excombatientes de Antioquia? En minutos se los contamos en Teleantioquia Noticias. Reparación. En Arbolete, 70 víctimas de la violencia recibieron carta de indemnización por haber sufrido los estragos de la guerra. Intervención vial. En una estrategia para recuperar y preservar la malla vial de Antioquia, la gobernación invertirá más de 50 mil millones de pesos. Saludable. Se cumple hoy la jornada nacional de vacunación. En Antioquia, los puntos de inmunización estarán abiertos hasta las 4 de la tarde. Otro impulso. Este lunes 28 de septiembre será un día clave para la definición de las vigencias futuras del gobierno nacional para el metro ligero de la 80. De paseo por las comunas, operadores turísticos de Medellín ofrecen planes para recorrer y disfrutar de la ciudad en estos días de reapertura comercial. Y en deportes, derrota verde. Atletico Naso Malford dio en la visita a Once Caldas y ahora piensa en el deporte Estolima. Fiesta Naranja. En Envigado esperan por el Junior en busca de escalar posiciones en la tabla de la liga. Apartado. Será uno de los municipios beneficiados con el incremento del presupuesto nacional del deporte. Y en la sección del entretenimiento, la bandeja paisa es el plato típico de la cultura antioqueña. En instantes les hablaremos sobre su receta y preparación. El cantautor paisa Daniel Lema presenta a su sencillo Aquí me tienes, un bolero que le canta al amor. ¿Quieren saber los detalles? Se los contamos al final de la emisión. ¡Gracias!